Con todas las cosas que me gustan los corridos por el estilo, con mi mamá, con la invitación por venir, con las manos corridos, vamos. Para la muerte, cuando te llaman voy a sacar, con las manos corridos, vamos. Muchas gracias. que levantan, consecuencias que arreglan, hay errores que nunca te arreglan. Y la verdad es que no te esperas, y el pecho que te agradecerá, que me toma la piel, con mi pala, con mi cerebro, y la sangre ponía en mi cerebro, con el rito de la infancia, y quedando morado mi cuerpo, con mi pala, con mi pala, con mi cerebro, y la sangre ponía entre mi cuerpo, con el rito de la torre de la tierra, y el pecho de la tierra, no tenía salida. No puedo esperar a que eso me pones eso, ¡Suscríbete al canal! ¡Un corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!